Hoy concluye la tercera semana de este mes de agosto y si las bolsas cerraran en este momento el IBEX 35 se dejaría en saldo semanal un 5,8% pero el DAX alemán perdería un 10% y tampoco se libra Wall Street donde el S&P se dejaría un 3,3%. A pesar de esta situación el analista Mark Faber dice que es optimista para las bolsas y ¿por qué? Porque es pesimista para la economía mundial y en esa situación lo más seguro es irse a las acciones y abandonar bonos y efectivo. En concreto cinco movimientos son por los que apuesta Mark Faber, el primero de ellos evitar los bonos del tesoro estadounidense, los considera una inversión suicida, además cree que estar en liquidez es como tirar el dinero a la basura, considera que nos dirigimos hacia un periodo de hiperinflación en el que además se va a imprimir más dinero, por lo tanto la liquidez es una pérdida de tiempo. Es optimista para las bolsas, no solo para Wall Street pero es que ve al S&P en los 1.250 puntos aunque no descarta también que se dirija hacia los 900 puntos. Si lo hace, si el S&P baja hacia ese nivel cree que la Reserva Federal volverá a poner en marcha medidas de estímulo aunque estas medidas no llevarán a los índices hacia máximos aunque al menos contendrán los desplomes. Y por último dice Mark Faber que los mercados emergentes seguirán expandiéndose y parafraseando al mítico refrán cree que el oro vale lo que pesa, por eso dice que la inversión más segura es comprar lingotes de oro y guardarlos en una caja fuerte.